Los padres de familia en Quintana Roo siguen luchando para que sea posible la vacunación de COVID-19 a los menores de edad. Al menos 10 familias buscarán tramitar amparos para que esto suceda. Aunque nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador siga negándoles este derecho a los niños. En Quintana Roo familias de tres menores de edad ya interpusieron amparos para que se puedan ser vacunados contra el COVID-19. Pero hay temas urgentes cuando la vida está en riesgo. Como en este caso, los jueces pueden dictar medidas como son de manera inmediata antes de que se resuelva el juicio, previa a una evaluación médica. Con estas palabras se pide de manera rápida se dé solución a esto. El representante legal indicó que en su caso se extendió 15 días para que las autoridades presenten un informe al juez sobre el cumplimiento o no del amparo. Los padres siguen apelando a la conciencia del presidente para que de esta manera lograr finalmente la inmunidad de los menores de edad y protegerlos de un futuro contagio. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contran Punto Noticias. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.